Continuamos hablando de tema legislativo porque la subcomisión que analiza precisamente los perfiles de los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas han terminado su trabajo. Los diputados han acordado emitir un informe en los próximos días. Según a criterio y lo que escuchamos y a los planes que nos presentaron, reducir el listado. ¿A cuánto? Eso es lo que vamos a poner de acuerdo también de cuántos. Yo ya traigo los paremos, traigo todo eso, pero repito, tal vez que aceptan eso. Realmente el mandato de la subcomisión no es ese, no es para depurar, sino para realizar las entrevistas, dar el informe, revisar los atestados que mandan las otras instituciones, conformar todo y entregárselo a la comisión política. Ahí es un proceso doble, cada partido eliminará lo que considere, irá reduciendo su lista para hacer la propuesta y la comisión política en pleno tiene que acordar el procedimiento. De forma preliminar, se conoce que los partidos políticos depurarán el listado de aspirantes para que después de las vacaciones agostinas, los legisladores conozcan las terras. Gracias. Gracias.